Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito el Señor nuestro Dios, quien es bueno, aquel cuya misericordia es para siempre. Ese Padre bueno, generoso, que mostró el extremo, sin límite de su amor, al dar a su Hijo por nosotros. A ese Padre lo alabamos, lo bendecimos, y le damos toda honra, toda pleitesía. Y en su nombre te saludamos, y te bendecimos, y oramos, y pedimos, y deseamos que el Dios del Cielo pueda hacer resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, y te bendiga en una manera superabundante, para que tu corazón se regocije en él, y haya siempre adoración en tus labios para el Dios eterno. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica de estudios se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 32, comenzando con el versículo 3, en adelante, y dice así. Porque el nombre de Jehová proclamaré en grande sed a nuestro Dios. Él es roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará. Y a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña. ¿De qué? De su ojo. Quiero que grabe en el versículo 6, Dios hablando a la nación hebrea. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Que Dios nos bendiga hoy por medio de la palabra. Continuamos con estos mensajes acerca de la paternidad de Dios. Dios nos está enriqueciendo. No es nada que nosotros ignoremos, pero es una necesidad que todos tenemos de conocer a nuestro padre. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y yo diría el solo padre también. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pide eterna es conocer a Dios, es conocer al Padre. Ya he dicho que tenemos mucha información acerca de Dios, como creador, como sustentador, como juez. Entonces, hemos estudiado los atributos de Dios, no solamente nosotros, sino los libros cristianos están llenos de información acerca de los atributos de Dios y de la persona de Dios. No ignoramos tampoco que Él es nuestro Padre, pero creo que es un tema poco predicado, aunque Jesús hizo tanto énfasis en la paternidad del Señor. Lo vemos simplemente como un tópico de Jesús. Interpretamos que es simplemente la relación de Cristo con su Padre y nos quedamos ahí. Pero Dios asignó a Jesús porque nadie podía hacerlo como Él, como el maestro de la paternidad. Porque como digo el Señor, a Dios, al Padre, nadie le conoció. El unigénito que estaba en el seno del Padre vino a darlo a conocer. El unigénito, el monogenés, como dice el griego, el único en su género, el Hijo, el primogénito de Dios. Desde la eternidad tú lo has conocido como Padre y así vino a revelarlo. Hay alusiones, referencias en el Antiguo Testamento concerniente a la paternidad de Dios, pero no con la abundancia que podemos ver esas referencias en el ministerio de Cristo y en el Nuevo Testamento porque los apóstoles aprendieron de Jesús. He dicho que si conociéramos a Dios en todos los aspectos de su persona como Dios, como Creador, como Rey, como Sustentador, etc. Pero si no conocemos a Dios como Padre siempre vamos a quedarnos escasos en el conocimiento. Creo que nuestra relación con Él no será nunca igual si no le conocemos como Padre. Por eso es muy importante lo que el Señor nos está diciendo. No es la primera vez que el Señor nos ministra. Hay un sinnúmero de mensajes que predicamos en el pasado. Dios como educador. En fin, un montón de mensajes están ahí. Pero Dios ha querido en este tiempo en su propósito bendecirnos. Yo interpreto que después de la pandemia Dios quiere lograr algo con nosotros. Interpreto que este tiempo de crisis que ha vivido el mundo y sobre todo la iglesia nos va a marcar para siempre. Dije varias veces y lo repito. Creo que no hemos entendido a Dios en esta experiencia de esta pandemia. En el caso nuestro, a pesar de que hace como cuatro años que el Señor nos habló de esto, dijo que iba a sacudir a las naciones, que iba a turbar a los pueblos, que iba a haber un efecto dominó. Y aunque termine la pandemia y otras cosas van a venir después. La pandemia es el principio de dolores. Es el principio de grandes acontecimientos que vienen sobre la tierra. Es como Apocalipsis cuando se desatan los mensajes de los sellos o de las trompetas. Así yo veo que es el principio nada más. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios va a tratar de despertar a la iglesia. Dios va a mover los cimientos del reino de los hombros. La estatua de Daniel, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, donde se revela los reyes de la tierra, el gobierno humano, con la cabeza, Babilonia, el pecho, Persia y los lomos, Grecia y las extremidades inferiores, Roma y los pies, la mezcla de hierro y barro y que después viene la piedra gigante y golpea a esa estatua y se hace un gran monte y así comienza el reino de Dios. Estamos viviendo en las uñas de esa estatua, en la parte baja. Solamente falta que venga la piedra y destruya el reino de los hombres. Lo que la Biblia llama la plenitud de los sentidos. Y estoy diciendo esto porque creo que estos mensajes tienen un contexto y tienen un propósito. Aquellos que son humildes, que le creen más a Dios que a sí mismos, que le creen más a Dios que todo lo que escuchan y ven, esas personas van a ser bien orientadas y bien guiadas. Porque el Señor me reveló, insisto con esto, que tristemente a la iglesia, no solamente a nosotros, la iglesia en las naciones, le ha creído más a las desinformaciones que corren en los medios que a la misma palabra de Dios. Por eso el Padre en su misericordia se quiere revelar a nosotros para que le conozcamos en la dimensión más íntima y más profunda. Creo que la primera lección en la instrucción evangélica o en la instrucción del Evangelio debe ser la paternidad de Dios. Como dice Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí debiéramos de comenzar, porque ahí comenzó Jesús la predicación. El reino de los cielos ha llegado, dijo Jesús. Dios ha manifestado su amor y ha venido a cumplir todo lo que dijo a través de los profetas. Con Jesús se cumplieron todas o casi todas las profecías del Antiguo Testamento. Y digo casi todas porque hay profecías de Cristo para acá que se van a cumplir, pero todas tienen relación con Él. Y es muy importante que entendamos el porqué Dios está haciendo esto. Y yo bendigo a Dios porque un sinnúmero de hermanos me ha testificado que están siendo muy bendecidos, yo también. Pero como somos una casa profética y hemos visto a Dios siempre, es increíble cómo nos habla y hay mensajes que nos lo predicó en ciertos años y nos ministraron. Pero ustedes vieron ahora en la pandemia cómo nosotros, Dios nos llevó a escuchar esos mensajes cuando no podíamos reunirnos. Y yo mismo me maravillaba. Yo que prediqué esos mensajes dije Dios mío, parece que eran para este tiempo porque fueron guardados. Fueron guardados. Amados, el Padre nos ama. Amén. Nos ama. Nos ama y quiera Él nunca decirnos pueblo loco como le dijo a Israel. Pueblo loco e insensato porque es una insensatez, es una locura tratar a Dios como lo tratamos. Pero Dios es Padre y es misericordioso. Así como cuando éramos adolescentes que hicimos locuras, travesuras locas y las ocultábamos de nuestros padres. Así nos comportamos. Yo quiero que entremos hoy a hablar de la paternidad de Dios con la nación hebrea. Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Israel es el pueblo de la santa alianza, es el pueblo del pacto. Es el pueblo que representa al pueblo de Dios de todas las naciones. Porque el padre de la nación con quien Dios hizo pacto fue Abraham. Y Abraham es el padre de los creyentes en Cristo Jesús. Los que son de la fe son los hijos de Abraham. El Israel de Dios, Israel de Dios, de este tiempo la iglesia, el Israel de Dios. Fíjense que Dios usa el nombre de Abraham, de Israel y todo lo que fue el antiguo pacto para ilustrar lo que somos en el nuevo pacto. Y es muy importante eso. Yo, hemos hablado de cómo Dios engendra, cómo Dios como padre engendra. hablamos de Dios como creador de la naturaleza y hablamos de la paternidad de Dios en el aspecto natural, adánico diríamos. Todos los hombres son hijos de Dios aunque sean inconversos. Todo el que nace de mujer tiene el aliento de su boca por desgraciado que sea, por indigno que sea, es un hijo de Dios. Y usted lo tiene que ver de esta manera porque así lo ve Dios. Por eso el sol sale para todos, justos e injustos. Dios no se deja provocar. El hombre le blasfema, le rechaza, se ha apartado de él, vive distanciado de él, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Pero el amor de Dios hacia los hombres no cambia, sigue siendo el mismo amor. Ya hemos dicho ¿por qué? Porque Dios tiene afecto divino. Los padres que tienen afecto natural, como ya hemos dicho, aman a sus hijos, lo consideran parte de ellos porque los hijos salieron de ellos. en el caso de los padres de una pareja de las dos células reproductoras y llegan a ser parte de ellos y propiedad de ellos y por eso el apegamiento, el interés y esa fuerza tan poderosa y ese vínculo inexplicable que tienen los padres a los hijos. Dios ha usado eso en estos mensajes para ilustrarnos cuánto debe exceder el amor de Dios por los seres humanos con relación al amor humano. De hecho, los textos que hemos leído son textos donde el mismo Dios dice olvidarás de la mujer de lo que parió para olvidarse del fruto de su vientre aunque ella se olvidara yo no me olvidaré de ti. Como el padre se compadece de los hijos así se compadece Jehová de los que le temen. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran Jehová con todo te recogera. La comparación de Dios es el amor de los padres para hablar de su mismo amor y si los padres naturales imperfectos pueden amar a sus hijos con esa pasión ese interés ese celo cuanto más nuestro padre celestial. Amén. Quizás eso nos puede ayudar aquellos que están seguros del amor de sus padres pueden entender un poco el amor de Dios. Piensa en el amor de tu madre o de tu padre si fue un amor genuino si tenían afecto natural. Claro aquellos hermanos que fueron abandonados fueron maltratados ellos no tienen un punto de referencia y se le hace muy difícil entender el amor de Dios pero aquellos que venimos de hogares donde hubo afecto cariño sentido de responsabilidad buena guianza y un interés especial importante de nuestros padres podemos entender yo digo si mi padre me amó tanto y mi madre se interesó tanto por mi vida y me cuidó tanto y yo era de suma importancia para ellos cuanto más debe amarme Dios piensa eso cuando tú dudes del amor de Dios piensa en eso y si no tuviste un padre o una madre así piensa en el amor de padres de amigos o de personas que tú conoces y así tú vas a recibir una ilustración pensemos en la nación hebrea hemos dicho que las mismas palabras que usa la biblia para referirse a la manera de Dios engendrar crear al hombre en el aspecto físico son las mismas palabras que usa para referirse a Israel y a nosotros en el engendramiento espiritual por ejemplo dice el Génesis y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó ahí la palabra crear el verbo crear es la misma palabra que vamos a ver que usa para referirse a Israel y de la misma manera de la misma manera la misma palabra que usa Job cuando dice el Espíritu de Dios me creó y el soplo del Omnipotente me dio vida ahí el verbo que se usa ese verbo es el mismo verbo que usa el Génesis por ejemplo ese mismo verbo que dice ahí te creó vará él él te hizo el verbo azad o ya azad él te hizo son los mismos verbos que estamos estudiando en lo natural ahora lo usa para Israel es muy interesante eso los mismos verbos Dios lo usa para hablar de Israel ahora dice acuérdate el versículo 7 32 7 de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará y a tus ancianos y ellos te dirán cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que le ha tocado o que le tocó ahí está usando el lenguaje o se está refiriendo a la manera que Dios distribuyó la tierra de Palestina cuando se la entregó a las 12 tribus de Israel que todos ustedes saben que Dios echó suerte y naturalmente entendemos que en la suerte estaba invisiblemente el propósito de la soberanía de Dios para ubicar a cada tribu en su lugar geográfico entonces la suerte de Dios fue Israel su porción es una ilustración entre todas las naciones naturalmente es una ilustración para decir que Dios eligió a Israel porque ustedes saben que cuando las naciones en Babel fueron esparcidas fueron confundidas y todas las naciones se fueron a sus lugares la Biblia en el Génesis narra la descendencia de Noé en Sem y doce generaciones después de Sem en esa misma línea genealógica nació Abraham y Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo sal de la tierra de tu tierra de tu parentela y de la casa de tus padres y haré de ti una gran nación y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra muy conocido el pacto allí comenzó la elección de Dios siguiendo la línea del linaje santo nació Abraham nació Isaac y nació Jacob Dios hizo un pacto con Abraham que todos conocemos Dios dijo Abraham serán benditas en ti todas las naciones y dijo te bendeciré tú serás bendición bendito el que te bendiga maldito el que te maldiga y dijo yo hago un pacto con tu descendencia para siempre y eligió Abraham y a su descendencia para siempre de esa manera Dios engendra la nación hebrea por elección diga usted por elección muy bien esto es muy espiritual la primera manera espiritual de Dios engendrar es la elección cuando Dios elige porque una cosa es engendrar en el aspecto natural que ya lo hemos ilustrado Dios tomó polvo de la tierra y aunque la tierra fue hecha por la palabra de Dios y el soplo fue el aliento de su boca y pues en lo natural el hombre heredó la imagen de Dios el aspecto moral de Dios no es lo mismo la paternidad espiritual en el caso de Israel Dios usa aquí la ilustración de la la cuerda que le tocó a Dios como dice David bendita la cuerda que me ha tocado que hace alusión al echar suerte aquí a Dios le tocó Israel es una manera de ilustrar que Dios eligió a la nación hebrea y le llama pueblo loco yo quiero pregúntale a tu padre pregúntale a tus ancianos la manera como yo los engendré a ustedes a través de los padres en este caso de Abraham Isaac y Jacob ahora es muy importante esto que ustedes entiendan porque tú y yo también somos hijos de Dios por elección vamos a ver cuando lleguemos al nuevo testamento como nosotros también fuimos elegidos como dice Romanos capítulo 8 a los que conoció también predestino para que lleven la imagen del hijo y para y para justamente para que lleven la imagen del hijo y el hijo sea el todo en nosotros Dios nos eligió la elección la elección es la manera de Dios engendrar a Israel la manera de Dios engendrarnos a nosotros pero concentrémonos en Israel y miremos porque como Dios eligió a Israel hay un un gran parecido porque Israel fue el pueblo diríamos natural histórico de Dios aunque había una relación también espiritual pero ya con nosotros es otra cosa porque ahora nosotros fuimos elegidos en el hijo fuimos amados en el hijo fuimos redimidos en el hijo es diferente la redención de Israel en Egipto a través de la muerte de un cordero a la redención nuestra que fue no un cordero un animal sino el mismo hijo de Dios el que derramó su sangre para expiación de nuestros pecados amén la Biblia dice la Biblia dice que nos eligió en él en el hijo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en Jesucristo nos eligió en el hijo nos engendró en el hijo diga yo soy hijo de Dios por elección pero no hemos llegado todavía al Nuevo Testamento estamos en el antiguo pero estamos aplicando ahora algo muy importante aquí ustedes saben la manera como Dios crea la descendencia de Israel primeramente por una elección diga primeramente por una elección pero ahí dice Dios dice Dios en el texto yo te creé yo te hice yo te establecí yo te creé yo diría elección yo te hice ya van a ver por qué ahora en Isaac es yo te hice es por redención y yo te establecí es cuando él lo trae de Egipto y lo establece en la tierra prometida pero escuchen todos ustedes saben la historia Abraham se casó con Sara y Sara era estéril no podía procrear saben la historia que Abraham llegó a los 90 años más de 90 años y Sara tenía 100 creo así que Sara no podía procrear Abraham sí porque tuvo más mujeres después de la muerte de Sara y entonces el problema no estaba en él sino en Sara pero diríamos no podían procrear un hijo además Abraham tuvo a Ismael así que el problema no estaba en Abraham era en Sara pero Dios lo permitió así para lograr su propósito saben ustedes la historia casi a los 100 años los dos Sara tiene a Isaac Isaac nace y crece y cuando tiene cierta edad Dios le dice Abraham Abraham toma tu hijo a tu único a Isaac a quien tú amas y sacrificame uno de los montes de Moriah Génesis 22 saben saben también la historia Abraham en obediencia en temor a Dios va y a sacrificar a su hijo en el momento que lo va a hacer Dios deja oír su voz audible desde el cielo o el ángel de Jehová le dijo detente ya no tienes que matar al muchacho ya yo sé que tú me temes y por cuanto no me rehusaste a tu único de cierto te bendeciré y ahí le repite el pacto serán benditas en ti todas las familias de la tierra y yo te daré yo le daré a tu descendencia a la puerta de los enemigos Dios fue muy agradado con esa ofrenda ahora Dios me reveló y ustedes lo han escuchado en muchos sermones porque Dios porque Dios le pidió el hijo Abraham hay muchas razones primeramente quería revelar a Cristo eso es lo más importante quería revelar a su hijo porque le quiso decir Abraham Abraham detente no eres tú el que vas a sacrificar a tu hijo sino yo pero Jesús dijo Abraham vio mis días y se gozó así que Abraham tuvo la experiencia del amor de Dios lo vio Abraham dice Dios se lo reveló de cierta manera Abraham y eso posiblemente lo más importante en cuanto a trascendencia que Dios estaba revelando que el Padre iba a dar a su hijo para nuestra redención pero lo que Dios me reveló porque eso está muy revelado en toda la Biblia lo que Dios me reveló es es lo siguiente posiblemente se lo ha revelado a muchos pero me lo reveló a mí Dios quería oigan bien que la descendencia de Abraham fuese de Dios y ahí en ese acto de Abraham entregar a su hijo Dios logró las dos cosas muy bien piensen que estoy hablando de la manera que Israel fue engendrado por Dios ya dije que fue por elección porque eligió Abraham por eso dice ahí pregúntale a tu padre ok ahora viene 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 lo otro Dios permite que Sara fuera estéril en su soberanía quiere decir que Isaac nació por un milagro de Dios Sara si Dios no hubiera hecho un milagro en su sistema reproductivo jamás hubiera procreado nació así en otras palabras Isaac nació por una intervención sobrenatural divina de Dios eso quiere decir que Isaac es más hijo de Dios que de Abraham Abraham tenía tenía vitalidad para procrear pero no podía procrear con una mujer estéril entonces Dios interviene milagrosamente quiere decir que Isaac de esa manera por un milagro por el poder de Dios llegó a ser engendrado por Dios es lo que dice de nosotros es lo mismo que dice de nosotros en Juan 1 12 y 13 vamos a ponerlo ahí Juan 1 12 y 13 ya que el espíritu me está guiando así ese no era mi plan Juan 1 12 y 13 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos hijos de Dios escuchen ahora el que sigue el 13 los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios amén amén voy a voy a aplicar eso a Isaac el cual no fue engendrado por sangre acuérdense que Isaac nace por intervención de Dios ni por voluntad de carne porque aunque querían tener un hijo los dos no se pudo sino que fue engendrado por la voluntad de Dios y por el poder de Dios volvamos a Isaac la primera manera de Dios engendrar espiritualmente es por elección eso lo vamos a aplicar yo lo estoy diciendo así rapidito con nosotros pero cuando lleguemos a Jesús veremos lo nuestro ahora es para que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue ahora vean entonces amados elección en intervención de Dios con su poder para que Isaac naciera ahora la segunda causa por la cual Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo es por lo siguiente Dios dice Isaac es hijo mío porque él nació por mi voluntad y por mi poder por mi intervención sobrenatural ahora Abraham dame la parte tuya tú pusiste una parte en Isaac y yo puse otra tú pusiste el esperma pero vamos a ver si yo puse el óvulo porque Sara no podía procrear y yo puse el óvulo en ella hizo un milagro para que se pueda dar así que es hijo tuyo es hijo mío ahora yo quiero que tú me des la parte tuya como padre que tú me le entregues como una ofrenda revelación ahora right now ahora dame la parte tuya de Isaac y él fue y se lo y se lo entrega y dice Dios ahora me pertenece totalmente por engendramiento y por ofrenda porque ofrendar ofrendar significa transferir lo que dice primera vez Samuel 1 cuando habla de Ana y dice y dedicó Ana al niño que le había prometido a Dios y dice que se lo dedicó la palabra y dedicar el verbo significa significa transferir en otras palabras cuando Ana se lo ofreció a Dios ya dejó de ser de Ana y ahora es de Dios una ofrenda cuando usted la da ya cuando pasa a Dios ya no es suya ya pertenece a Dios en otras palabras ahora Isaac es totalmente de Dios porque Dios pidió que se que se dedicara a la parte de Abraham Israel es todo de Dios Dios es el padre de Israel como dice ahí pueblo loco yo soy tú yo te hice yo te creé yo te hice yo te establece pregúntale a tu padre vaya donde Abraham y pregúntale ahora Dios le dijo Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra la simiente ahí es en este caso es Isaac en tu simiente Isaac serán benditas todas las familias de la tierra ahora como Isaac es mío y yo tengo las dos partes en Isaac entonces todo lo que desciende de Isaac a mí me pertenece yo seré el padre de toda la descendencia de la simiente de Abraham Isaac recuerden ustedes cuando dice el libro de Judas que el diablo peleaba con Miguel por el cuerpo de Moisés recuerden ustedes el diablo peleaba con Miguel por el cuerpo de Moisés y yo un día le pregunté a Dios pero que hace el diablo demandando a Moisés que tiene que ver Moisés con el diablo y Dios me revela y me dice lo que sucede es que cuando la hija de Faraón adoptó a Moisés se lo dedicó pequeño a los dioses de Egipto y los demonios de Egipto los reclamaban como suyo entonces cuando los dioses de Egipto el demonio reclamaba a Moisés Miguel bajó y dijo espérate espérate antes que este muchacho fuese dedicado a los dioses de Egipto Dios 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 es el dueño de la simiente donde el nació y le está haciendo alusión a Isaac Isaac yo lo procreé Isaac me lo dieron como ofrenda así que toda la descendencia es mía Moisés es mío no tienes ningún derecho sobre él amén amén si tú practicaste brujería hechicería o estás atado a algo y algún señor que se ha enseñoreado de ti te quiere reclamar pero ya tú fuiste lavado por la sangre de Jesús Dios le dice a los demonios no tienes ninguna autoridad sobre él me pertenece porque yo lo engendré en el hijo porque dice Pablo en Gálatas que la descendencia de Abraham no es espiritualmente Isaac sino Cristo y eso lo vamos a leer cuando lleguemos capítulo 3 de Gálatas dice y no dice Pablo no dice las simientes como hablando de muchos sino la simiente como uno Cristo pero estoy aplicando antes de tiempo no hemos llegado allá creo que ustedes vean la manera espiritual de Dios engendrar seguimos el proceso ahora ya vieron entonces la segunda manera ya vieron la primera elección ya vieron la segunda una intervención sobrenatural la voluntad y el poder de Dios y a través de la ofrenda dedicada a Dios así engendra a Dios tú eres también el resultado de una ofrenda Jesús en la cruz cuando se ofreció te estaba ofreciendo a ti tú sabías que cuando Cristo se ofreció en la cruz te estaba ofreciendo a ti y si el Padre aceptó la ofrenda de Cristo te estaba aceptando a ti aleluya amén amén aleluya amén ahora Dios estaba dando a su Isaac en la cruz por nosotros para comprarnos a nosotros para que seamos de Él ahora viene lo otro para que entendamos esto capítulo 4 de Éxodo Éxodo capítulo 4 ¿me están siguiendo pueblo? Éxodo 4 Dios hablando a Moisés ahí en Horeb cuando lo manda a ir a Faraón para que deje ir al pueblo de Israel capítulo 4 los versículos 22 y 23 Éxodo 4 22 y 23 vamos a comenzar con el 21 para que entendamos 4 21 y Dios Dios va a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las señales o sea las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no lo dejará ir al pueblo que no dejará ir al pueblo escuchen ahora y dirás a Faraón le voy a y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito que dice que dice ahí vedí la Faraón que Israel es mi hijo mi primogénito ahora porque le llama hijo Isaac como ser humano en lo natural es hijo es hijo de Dios por creación por eso el texto de Isaías 63 que leímos que dice yo te hice del polvo como todo ser humano pero ahora no está hablando que tú eres mi hijo porque todos los hombres son hijos de Dios por creación no, no, no ahí está hablando por elección por elección y también por pacto porque Dios es un pacto con Abraham por intervención del poder de Dios para engendrar a Isaac y porque se lo dio como ofrenda entonces le está diciendo óyelo bien Israel es mi hijo mi primogénito ahora versículo que sigue ya te he dicho que dejes ir a mi hijo óyelo bien deja ir a mi hijo para que me sirva más no has querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito en otras palabras si tú no dejas ir a mi hijo te mato el tuyo y si tú no me dejas ir mi primogénito yo te mato tu primogénito esa era la amenaza de Dios a Faraón ahora ¿sabe lo que yo veo acá? lo mismo que que hablé cuando hablé del afecto natural de un padre de la figura que usa la Biblia de las de las osas cuando pierden a sus crías yo veo a Dios aquí reclamando reclamando a su hijo ahora ¿por qué Dios está reclamando a su hijo? porque Dios llevó a Israel a Egipto para salvarlo del hambre en el contexto del Génesis pero en el contexto del propósito porque tenía que haber una redención y por eso lleva a Israel allá para luego sacarlo y redimirlo pero ahora sucede lo siguiente el Faraón se apoderó de Israel se levantó un Faraón que no conocía José se sintió amenazado por el crecimiento de Israel que se hacían numerosos entonces preparó un plan y subyugó esclavizó a Israel y ustedes saben lo que la Biblia enseña somos esclavos de aquel que nos vence Israel se sometió porque Israel no podía pelear con un imperio era un pueblo desarmado entonces Israel Faraón impone su fuerza se apodera de la nación hebrea la esclaviza por 430 años atención al esclavizar a Israel se adueñó de Israel y ahora Israel pertenece a Faraón te entiende ahora pertenece a Faraón porque Faraón se apoderó por la fuerza de Israel y lo esclavizó ahora le pertenece que haría usted si alguien se apodera de su hijo y se lo secuestra y usted sabe que está ahí guardado lo tienen encarcelado y lo están usando como un esclavo sexual o lo que sea usted se quedará tranquilo allá él allá él usted haría iría al policía al juez y si nadie hace nada usted busca la manera de penetrar a esa casa y si tiene que morir muere por causa de su hijo ahora imagínense Dios acuérdense que Isaac es su hijo por elección por pacto por engendramiento con su poder porque se lo dieron como ofrenda es su hijo es su primogénito y ahora viene Faraón y se apodera de él y Dios vaya a reclamarlo let my people go deja ir a mi pueblo deja ir a mi hijo es posible que un hijo de Dios sea esclavo por un tiempo pero no será esclavo por todo el tiempo porque tarde o temprano el padre va a intervenir a libertar y a buscar a su hijo o a sus hijos amén amén yo no sé que te ha esclavizado a ti yo sé que Dios si te salvó te liberó del mundo del pecado del diablo de sus ángeles de su reino del reino de las tinieblas dice que tú fuiste redimido tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz tú fuiste arrebatado de las manos del fuerte a quien Jesús se metió en la casa del fuerte el diablo y lo ató y te rescató pero a mí me ministra ver a Dios diciendo déjame ir a mi hijo o te mato al tuyo deja ir a mi primo o te mato al tuyo yo quiero que tú eso lo recibas para ti así te defiende Dios a ti amén así te defiende amados 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 si Dios amó a Isaac cuánto más te va a amar a ti en Cristo Isaac Israel es una figura en un sentido espiritual Dios cumplió su propósito con Israel Israel Isaac ilustran Abraham Abraham es un tipo de Dios el padre Isaac es un tipo de Cristo el hijo Israel un tipo de la iglesia su pueblo aleluya amén amén de tal manera que hoy los judíos no se salvan por ser judíos los hebreos no se salvan por ser hebreos los israelitas no se salvan por ser israelitas Jesús dijo nadie viene al padre si no es por mí amén amén ningún hebreo se va a salvar por ser hebreo todo el que entra al cielo entrará por la sangre de Cristo entonces compara eso si Dios amó a Israel por causa de Abraham como no te va a amar a ti más por causa del hijo de Jesucristo saben cuál es el problema nuestro amados que nosotros hemos recibido la fe como como doctrinas nos sentamos ahí los domingos jueves el día que sea dependiendo de la iglesia que sea recibimos recibimos decimos amén aplaudimos le servimos al Señor pero no se trata de tanto de una de una doctrina se trata de un padre porque la doctrina o sea la palabra vino por el padre y Dios quiere que recibamos lo que el quiso enseñar por la doctrina por la palabra si Dios se atrevió a enfrentar al faraón para reclamar a su hijo y convirtió en escombros a Egipto literalmente devastó y destruyó a Egipto y humilló al faraón y le ahogó en el mar rojo a su ejército para sacar de allí a su hijo cuanto más no hará por ti amén o escúchame lo siguiente tú sabes de quién el tipo es faraón el diablo el diablo era que te tenía esclavizado a ti y Egipto es el mundo ahora díganme ustedes cuál esclaviza más el faraón o el diablo cuál esclaviza más el faraón o el diablo entonces cuál yugo es más poderoso el yugo del faraón o el del diablo conteste mi iglesia cuál yugo es más poderoso el del faraón o el del diablo entonces si el yugo del diablo de donde Dios te sacó es más poderoso que el del faraón entonces Dios hizo un esfuerzo mayor para salvarte a ti que el que hizo por Israel amén amén Israel fue redimido el día de la pascua cuando tomaron el cordero lo sacrificaron tomaron la sangre y la pusieron en el dintel de la puerta y esa y por esa sangre Dios redimió a Israel ahora dime que eres superior un animal que se sacrificó el día de la pascua o el cordero de Dios que quita los pecados del mundo aleluya cuanto más vale tú que Israel delante de Dios en Cristo y estoy hablando de Israel según la carne Israel natural no el Israel de Dios que son hermanos redimidos porque cuando Pablo dice que todo Israel será sábado no creo que que son todos los israelitas Pablo habla de así le llama el Israel de Dios que son los israelitas que aceptan a Cristo como su salvador Pablo lo dice y los que son de la fe son los hijos de Abraham así le dijo Juan el Bautista no digan ustedes que son hijos de Abraham porque a un Dios de estas piedras puede sacar hijos de Abraham den frutos dignos de arrepentimiento están pueblo muy bien ahora sigamos vamos al capítulo 6 de Éxodo ahí estamos cerquita y comencemos a leer del versículo 2 hasta el 8 2 8 habló Jehová Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová y aparecía Abraham a Isaac a Jacob como Dios omnipotente más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán la tierra en que fueron forasteros en la cual habitaron asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y escucha ahora la palabra y os redimiré diga conmigo y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi mano y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham a Isaac a Jacob yo os la daré por heredad a vosotros subrayen lo que dice el versículo yo os redimiré dígalo conmigo yo os redimiré esa palabra es muy importante ese verbo en el versículo 6 yo os redimiré esa es la palabra gaal en hebreo esa es interesante amados que esa palabra que significa libertad se traduce también redimir esa palabra gaal significa recuerdan ustedes para entenderlo hay que entender el levirato era aquella ley que Dios estableció de que si alguien moría un hombre moría sin hijos su hermano tenía que casarse con su cuñada la esposa del difunto para levantarle descendencia a su hermano y el hijo que nacía el primer hijo que nacía de los de ese del matrimonio entre diría los cuñados el que nacía pertenecía al muerto así lo estableció Dios para que nadie muriera sin descendencia en Israel entonces recuerdan ustedes el capítulo 38 de Génesis donde Judá tenía tuvo a Onán y a Er dos hijos que eran perversos y murió Er porque era perverso Dios lo mató y Judá le dijo a Onán cásate con Tamar la ex esposa o la esposa la viuda de tu hermano y él tuvo una relación sexual con ella para levantarle descendencia y dice que en el momento en el momento del coito la relación él vertía afuera se eyaculaba afuera y dice la Biblia porque porque el hijo porque la descendencia no iba a ser suya y dice que eso eso entristeció y enojó a Dios y Dios lo mató recuerden ustedes que después Tamar porque quedaba un solo hijo era Cela el menor y creció y no se lo dieron a Tamar Tamar se vise de prostituta y hace que Judá viva con ella recuerdan ustedes la historia entonces nacieron dos hijos de ahí nació Jesús de ahí nació Jesús del hijo primogénito que salió allí el hijo de la brecha le llaman esa historia tan indigna de Dios pero para que ustedes entiendan lo que era redimir como Onán no quiso redimir a su hermano y el que podía redimir era Cela y Cela esa decisión era de Judá y Judá se hizo como el no entendido entonces ustedes conocen la historia la historia es que ella tiene que vestirse de prostituta y de esa manera logra ser redimida recuerdan ustedes también para que entiendan el caso el caso de Ruth Ruth se quedó viuda murió su esposo no había nadie que pudiese redimirla y ella se acercó a Boaz recuerdan ustedes pero Boaz no era o Boaz Boaz no era el pariente más cercano porque el que redimía era el pariente más cercano y eso es lo que significa la palabra Gaal el pariente más cercano que redime de ahí viene la idea de redimir recuerdan ustedes que fueron al pariente más cercano y cuando le dijeron de adquirir la propiedad porque la ley decía que el que se casaba en este caso con con la la viuda tenía podía adquirir el que redimía podía quedarse con la propiedad del muerto y él dijo si yo me quedo yo 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 compro yo yo compro la heredad David Melec pero cuando le dijeron que se tenía que casar con Ruth dijo no 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 yo renuncio entonces estaba interesado en la propiedad pero no no levantarle descendencia a su hermano entonces ahí viene Boaz Boaz le dijo si él no lo hace yo lo voy a hacer hay que tener espíritu de Dios para ser redentor para libertad para pensar más en el hermano muerto hay un mensaje poderosísimo que está ahí en el libro de la honra del ministerio porque no le levantas descendencia a tu hermano porque algunos hacen como unán que cuando venga a alguien que no no están dispuestos a morir porque dice que el ministerio no va a ser para mí la honra no va a ser para mí los aplausos no va a ser para mí y solamente trabajan para su honra y para su descendencia ahora nuestro padre no es así ahora viene yo dije todo eso para que ustedes sepan que justamente la palabra gaal eso es eso es lo que significa amados esa palabra que se usa ahí en ese verbo yo os redimiré que es gaal significa literalmente seré un pariente redentor así significa literalmente significa en hebreo seré un pariente redentor como dice yo os redimiré le están diciendo yo seré un pariente redentor amén el vocablo sugiere una relación estrecha y personal entre el redentor y el redimido ahora ahora viene la pregunta quien podía redimir a Israel esclavizado en el horno de la aflicción de 430 años estaba huérfano sin familia yo digo estaba huérfano sin familia sin nadie entonces miren ustedes un pasaje de la escritura que todos conocemos éxodo capítulo 2 lo tiene dice el 23 hasta el 25 éxodo 2 23 hasta el 25 aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó y se acordó cuántos saben que el padre tiene buena memoria y se acordó del pacto con Abraham Isaac y Jacob y dice y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios esta palabra reconoció esa palabra conocer como cuando alguien identifica en otras palabras Israel estaba allí sangrando y el faraón golpeaba con el ático y ya estaba desfigurado y baja a Dios y dice y no es ese mi hijo mi primogénito Israel mi hijo mi familia no es este y lo reconoció Dios y como el que podía redimir era el pariente más cercano pues no hay ningún pariente más cercano que el padre ni el tío ni el sobrino ni el cuñado te podía redimir solo el padre aleluya solo el padre te podía redimir él es el pariente más cercano por eso reclama Israel es mi hijo Israel es mi primogénito tú lo vas a dejar ir vengo yo a redimirlo soy el pariente más cercano y lo voy a sacar ahí está el instinto paternal ahí está la fuerza de la relación el padre jamás te va a dejar abandonado no importa no importa quien te esclavice si el diablo mismo te esclavizó y fue allí al infierno y te reclamó y te sacó a todo el diablo a todos los demonios le quitó sus armas para libertarte del yugo opresor del diablo eso lo hizo por Israel para hacerlo por ti mi hermano para hacerlo por mí y Dios quiere darte confianza a mí me ministra mucho que podías redimir el pariente más cercano si tu padre te abandonó pariente cercano y tu madre se deshizo de ti pariente cercano y tu hermano se casaron y ni caso te hacen Jehová con todo te redimirá te recogerá amén no digas jamás yo no le importo a nadie porque Dios va a decir y yo que soy para ti en otras palabras oye lo bien iglesia tú no tienes un vínculo un vínculo más estrecho con nadie que con el padre amén Jesús lo entendió cuando dijo tu madre y tus hermanos te buscan dice mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del padre en otras palabras mi familia es Dios mi familia es el padre y hermanos los que son del padre y cuantos por el vínculo de sangre el vínculo natural se olvidan del vínculo espiritual Dios Dios te va a reclamar siempre como suyo Dios te va a reclamar siempre Dios va a salir a defenderte como león Dios va a salir a rescatarte ya van a ver por qué en el próximo mensaje ya van a ver por qué ya van a ver por qué ya van a ver por qué Dios va a salir a redimirte a buscarte pero yo quiero ser obediente porque yo no pensaba terminar así con este texto pero el padre me dice me dijo termina con este texto Isaías 63 16 Isaías 63 16 póngalo allí miren como Isaías ora a Dios atención pero tú eres nuestro padre escuchen bien si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú oh Jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre aleluya amén amén sabe lo que si sabe lo que está diciendo ahí si tu padre y tu madre te desampararen en otras palabras Abraham era el padre de todos los hebreos saben ustedes que en el tiempo de Jesús los judíos piadosos pensaban que si ellos vivían bien iban al seno de Abraham recuerda la parábola ir al seno de Abraham y pensaban que Abraham era como un redentor alguien donde el que nos esperaba ya el que oraba por nosotros el que está ya entonces saben lo que significa ahí el verbo ignorar saben cuando cuando a ti te dan la espalda dice Abraham que es el padre mío el padre genealógico me ignora en otras palabras me dio la espalda como que no me conoce Abraham pasó de largo como como aquel que vio al levita paliado pasó de largo me ignoró dime cuántas veces tus padres tus amigos tu familia te ha ignorado solamente para meditar saben quien era Israel Israel era el padre directo porque era diríamos que Abraham era el bisabuelo Isaac era el abuelo e Israel era el padre y dice tu bisabuelo que era el padre el padre el patriarca nos ignora si bien Abraham nos ignora lo está afirmando nos ignora Israel no nos conoce en otras palabras es como si no nos conociera ni pone los ojos hacia nosotros y dice que dice tú oh Jehová eres nuestro padre y nuestro redentor ahí está el redentor Gaal el pariente cercano que fue a Egipto y nos libró de las manos del faraón y nos libró del yugo para que fuésemos su pueblo y sus sacerdotes sus hijos sobre todo dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 que penetren bien a tus oídos estas palabras hermano esto es terapia es terapéutico siéntelo Dios es tu pariente más cercano es tu familia en otras palabras es al único que de veras tú le importas como dicen en México el mero mero padre el mero mero amigo el mero mero redentor el mero mero el que te defiende el que te liberta amén amén eso es terapéutico ese es Dios ese es el Dios que se revela te está diciendo que la gente que más te ama en la tierra que tiene un vínculo natural contigo que tiene un deber y un compromiso familiar contigo te puede ignorar y te puede desconocer pero hay alguien el gaal tu pariente más cercano el padre a quien tú le importas ese te va a reclamar cuando va a decir ese es mi hijo esa es mi hija esa es mi familia él estará contigo donde quiera defendiéndote pagando por ti porque pagó a su hijo por ti eres de alta estima eres honorable para él amén es incapaz de que él te abandone incapaz de abandonarte pero tú tienes que creerlo todas nuestras penas nuestras cuitas nuestras confusiones amados se deben a que no conocemos al padre Jesús trató de enseñarnos eso pero no lo aprendimos que padre si su hijo tiene hambre le dará una piedra o le dará una serpiente y si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a los hijos cuanto más el padre celestial Jesús dijo tranquilos no se llenen de ansiedad no se preocupen que han de comer que han de beber el padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas miren las abecillas del cielo no trabajan y el padre las alimenta miren los lirios del campo no tejen no se pueden hacer un vestido pero miren el padre los viste y ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos cuanto más valéis vosotros que los pajaritos si Dios aún a ellos se los cuida usted ha escuchado eso muchas veces pero hoy Dios quiere que usted lo crea porque el padre no no quiere vernos no quiere ver a sus hijos llenos de ansiedad al padre y lo digo por el espíritu hoy el padre se lastima por dentro al vernos tan turbados tan tristes tan abatidos tan confundidos tan inseguros Jesús nos quiso enseñar eso pero no lo hemos aprendido ojalá que esta vez lo logre por misericordia por misericordia tienes que saber lo que tú eres para Dios óyelo bien tienes que saber lo que tú eres para Dios sabes sabes lo que eres para Dios no digas jamás yo no le importo a nadie porque Dios se va a decir y yo que soy para ti oremos a Dios Padre bendito Dios eterno eres muy generoso y muy bueno Señor amado gracias por hablarnos una vez más en Israel hemos visto una ilustración de tu amor para con nosotros lo mismo que vincula Israel contigo como padre es lo mismo que nos vincula contigo Israel fue elegido nosotros también con Israel con Israel hay un pacto también nosotros somos el producto de un pacto Israel fue una ofrenda en Isaac nosotros somos una ofrenda en Cristo en la cruz Israel fue esclavizado por el faraón nosotros por el diablo el Señor reclamó a Israel como su hijo primogénito nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos dice la escritura y somos hijos de Dios porque nos engendró en el espíritu y nos redimiste no con la muerte de un animal sino con la muerte la vida preciosa de tu hijo Dios Santísimo ¿cuánto valemos para ti en Cristo? somos la perla de gran precio compraste todo el mundo para adueñarte del tesoro escondido en ese campo que tú descubriste y fuiste capaz de comprar todo el campo para adquirirnos a nosotros que estábamos en el mundo compraste a todo el mundo para salvarnos a nosotros por eso dice de tal manera amó Dios al mundo compraste el mundo redimiste al mundo pero para salvarnos a nosotros Jehová Dios Santísimo abre nuestros ojos por favor yo no quiero excitarme acá y excitar a los hermanos y que irrumpamos en aplausos no yo quiero que tú toques el corazón que algo suceda con nosotros danos fe en ti en la relación en la paternidad Espíritu Santo convéncenos de cuánto nos ama el Padre lo que el Padre se atrevió a dar por nosotros el interés que tiene en nuestras vidas que dio al Hijo que dio su Espíritu que dio su vida que tiene a los ángeles ocupados para cuidarnos Dios mío que no nos engañe el diablo diciendo que no tenemos ningún valor muéstranos que somos honorables que somos de alta estima delante de ti por favor Dios ministranos el día que se caigan las escamas de los ojos y sepamos quienes somos para ti como hijos del Padre ese día superaremos todas nuestras crisis saldremos de todos nuestros problemas nos levantaremos del estado de decadencia tendremos la motivación suprema y correremos hacia el Padre por el camino no vivivo del Hijo y lo abrazaremos y seremos uno con Él y viviremos como hijos amados para agradarle Jehová Dios Santísimo gracias por esta palabra siembrale en mi corazón y en nuestros corazones ministranos Dios esta palabra gracias gracias en el nombre de Jesús a quien sea la gloria por los siglos de los siglos hermano amado te bendigo en el nombre de Jesús pido al Señor que abra tus ojos pido al Señor que te dé revelación de esta palabra que no solamente tú lo entiendas con el intelecto sino que penetre a la vivencia ya en lo profundo de tu corazón de tal manera que tú veas a Dios como tú nunca lo has visto como el Padre que te engendró en Cristo a quien tú perteneces aquel que lo hizo todo y está dispuesto a hacerlo todo para defender cuidarte y llevarte a su morada eterna en Cristo Jesús que Dios te bendiga y te dé la victoria en el Señor Jesucristo Aleluya Amén Amén y Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!